Y por primera vez estoy pisando o estoy viendo hielo. Vean, 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 vean. Oh dios. Wow, qué sorpresa. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es jueves 3 de febrero y estoy experimentando por primera vez conocer la nieve. Pueden ver ustedes aquí todo esto que está cayendo es nieve. Lo que está reventando en mis manos es nieve. Y andamos tomando algunas fotografías para documentar esto para todos ustedes. Por allá andan los niños corriendo porque andan emocionados igual que yo. Qué impresionante, vean, vean. No sé si agarrar nieve porque se me van a congelar las manos. Voy a tratar de hacer una bola de nieve. Bueno, la verdad que está bien. Esto está bien congelado. Vean, todo esto es literalmente, bueno, son bolitas de nieve. Amigos, todo esto que está cayendo aquí, ahorita en este momento es nieve. Está nevando demasiado. Ahorita sí está nevando. Vean cómo se ve. Impresionante. Voy a quitarla con un poco esto para que ustedes puedan verme. Es mi primera vez conociendo la nieve y qué gustazo de saber de que, bueno, este, está nevando un poco. Todo, 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 todo este terreno, todo, 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 todo alrededor mío está lleno y completamente de nieve. Se siente un poco frío, sí, está bastante frío, pero se ve hermoso. Esto es espectacular. Esto es un gustazo y creo que solo, solo va a ser por un día. Aquí en Texas solo va a nevar, por lo menos en Denton, en el condado donde yo estoy, en esta ciudad solo va a nevar. Va a nevar. Que frío. Solo va a nevar por un día. De ahí no va a nevar más. Solo por hoy, todo el día. Entonces vamos a disfrutar un poco de este hermoso paisaje y esta hermosa experiencia que Dios nos está dando. Amigos, vean cómo están los autos. Este es prácticamente el peatón, la calle. Y mis pies están tocando brutalmente lo que es la nieve. Vean cómo está toda esta calle, impresionante. Todos los carros están completamente llenos de nieve. Por aquí está, este es el carro de mi cuñado. Ven, Nini, ven. Vean cómo está, completamente lleno de hielo. Y aquí está mi sobrino. Nini, ¿te gusta la nieve? Sí. Mucho, mucho. Sí. Nini, mira. Envíale un saludito a nuestros amigos. Hola. Hola a todos. Viene alguien. Vela, Vela, Vela. No, mamá. No. Vela. No. Que anda muy feliz. Vela, amigos, anda demasiado, demasiado feliz. Este es un parquecito que está aquí en el complejo de los apartamentos en donde nosotros vivimos. Y vean, hasta ahorita no hay ningún niño aquí. Porque están... Wow. Esto está totalmente... Vean aquí. Wow. Estas son mis huellas. Y vean cómo está lo que es este lugar donde juegan los niños. ¡Nini! ¿Te quieres tirar? ¡Tírate, pues! ¡Vamos! ¡Pero rápido! ¡Vale! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Se va! ¡Vamos! 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 Música Amigos nos vamos a ir a refugiar porque re nieve con mis manos y esto está demasiado frío y se me están aflojando los mocos pero es impresionante, estoy emocionado por ver las nieves, ustedes pueden ver ahí es impresionante y eso que aquí solo va a caer hoy en Nueva York, en todo lo que es el norte, ya está nevando porque estamos en invierno es demasiada la cantidad de nieve que hay en estos momentos en el norte de los Estados Unidos nosotros como estamos un poquito al norte de Texas entonces está cayendo está cayendo más ahorita nos estamos refugiendo un poquito porque es una tormenta de nieve es una tormenta de nieve Nini Nini ven aquí Nini ven aquí ok es una tormenta de nieve amigos vean es impresionante wow amigos hay muchas familias que están saliendo con sus hijos por ejemplo atrás de mí hay una familia un grupito como de 5 personas que están saliendo a disfrutar de esta de esta nevada que está dando aquí en el norte de Texas y díganme a ustedes denle al botón de like a ver si les gusta o comentennos ahí si les gustaría estar aquí también disfrutando de esta nevada aquí quizás hay personas que ya han experimentado esto y quizás no sienten la emoción que yo siento pero déjenme decirnos que es mi primera vez y yo me siento muy emocionado por eso por allá donde está la parada de stop al otro lado hay una cerca en esa cerca amigos hay gente que trabaja en la construcción están haciendo creo que una bodega ahí pero actualmente pues cancelaron los trabajos si ustedes ven al otro lado está el freeway lo que lo que es la interestatal y ahí pues tampoco hay gente transitando solamente algunas personas hay transitando como el camión que va atrás de mí ahí al fondo porque pues cancelaron los trabajos yo siento la verdad muy rico no siento hipotermia siento las manos bien un poco congeladas pero es parte de la emoción amigos de poder disfrutar esto si antes me gustaría que si te gusta este video puedas compartirlo con tus amigos en las redes sociales puedas comentarlo si te gusta dale like por favor que eso nos ayudaría muchísimo y no olvides suscribirte al canal dale el botón rojo allá abajo para que muchas personas más vengan a este canal a esta familia de Kalex 2.0 y podamos crecer juntos recuerden de que estos documentales o estos videos que hago los hago con mucho amor y cariño para que todos ustedes también pues al otro lado de la pantalla estén disfrutando lo que yo estoy disfrutando aquí y que algún día tus sueños sean realidad de también venir y disfrutar de esto aquí tengo algunas fotografías que he andado tomando con mi cámara Canon que también la traje de Honduras y pues le tomé unas fotos a los perritos de mi hermana a la familia a mi esposa y también me tomaron unas a mí entonces ahorita voy a tratar de capturar algunos eventos de esta nevada que está pasando aquí ahorita que veníamos por la calle hay un montón de accidentes porque la pavimentada el piso está está demasiado está demasiado húmedo liso y mucha nieve entonces hay muchas personas que se están accidentando la policía los bomberos andan en alerta por lo mismo entonces nomás les comento amigos sin más preámbulos quiero darles las gracias por haber visto este video y pues nos vemos hasta un próximo video chao chicos cuídense mucho se les quiere mucho